Hola que tal amigos, como están? Muy bien, nuevo video amigos. Muy bien, pues continuamos con el decorado del acuario, bueno continuó el video, pero ya lo tenemos terminado amigos, ya está el acuario la verdad, está super super genial amigos, me gustó mucho, no sé si a ustedes les agrade, pero me gustó demasiado amigos. Pues recordamos es el acuario, el nuevo para los ciclos africanos, este con su backzone, este por ahí ya también si ven el video anterior, una lámpara media pedorrona, ya o sea, yo digo que me la rifé de la neta amigos, pero pues ahorita lo vemos como quedó por completo amigos, ánimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean el acuario amigos, como quedó, su decoración, solamente piedritas, su tesontler molido, se ve super super padre amigos, la verdad me encanta, por ahí tenemos la boquilla, la salida de agua, y por acá este otro lado tenemos la entrada, está funcionando su backzone, por ahí está el calentador ya, por aquí tengo material este mecánico y por acá aproximadamente unos dos kilos de canutillos y su bomba de salida, de retorno, que nos da, de retorno, que nos da en esta parte y vean mueve muy muy bien toda la superficie para romper todo el biofilin y no tener problemas de la oxigenación amigos. Pero acá una vista general, por acá vamos a ver, ahí está la lámpara que me acabo de aventar amigos, es una lámpara flotante, colgante, no sé cómo quieran llamarla, pero vean, ahí me hice unos inventos, usé unas armellas, cadenita, una madera muy muy padre, muy bonita. Por aquí la tenemos amigos, vean, es algo muy muy sencillo la verdad, pero me costó porque no tengo el material, más bien las herramientas necesarias y pues ahí lo hice como Dios me ayudó. Y acá tenemos pues las tiras LED amigos, que son las que nos iluminan nuestro acuario amigos, acá tenemos una vista ya de lejos amigos, y en sí pues es todo esto, el mueble, este tipo de esponja, es como un tipo de aislante que utilizan, por ahí me lo recomendó el que me mandó a hacer la pecera y pues su base, lo que es el acuario, su lámpara y pues ya los accesorios, no se ve nada nada por delante, solamente pues está aquí el termómetro, por aquí lo tenemos, es el único que tengo a la vista, pero vean, queda todo, todo libre. Por acá esta parte pues ya tengo a los cíclidos africanos y este acuario, este lo vamos a convertir en otro plantado amigos, ya en otra ocasión voy a pasar los cíclidos africanos pues a su nuevo hogar, solamente estoy esperando amigos a que se cicle un poquito más, metí canutillos nuevos, material mecánico nuevo, pero ya metí lo que son los canutillos de este filtro acá para que nos ayuden, de hecho por aquí se alcanzan a ver, son esos si ven, este ya están con carga biológica acá y los de mero abajo son unos nuevos amigos, pero ya esa va a ser la parte amigos con la que vamos a esperar a que se cicle, ahorita desde que la monté tiene ya unos cuatro días, a lo mejor me espero otros cuatro días para poder ya este, meter a los cíclidos africanos y seguir con el siguiente proyecto amigos, muy bien, ok amigos, pues este es el acuario amigos, por ahí vamos a estar después agregando los pececitos y seguir con los siguientes proyectos que tenemos en puerto amigos, muy bien, me despido de ustedes amigos, no olviden suscribirse, dale like, comentar y compartir amigos, y más que nada recuerden algo, ánimo.